Después del partido de Lisboa hablamos y tú dijiste, bueno, la mejor cosa es que tenemos tiempo para mejorar. ¿Crees que el Barça está aprovechando bien el tiempo ese que tiene para mejorar? Bueno, hoy lo que importaba era ganar sí o sí, era la única opción que contemplábamos, porque si no se ponía prácticamente imposible el grupo, independientemente de lo que hagan los rivales. Y así ha sido, yo creo que hemos hecho una buena primera parte, que hemos tenido ocasiones, llegadas, centros, ellos prácticamente no han llegado a hacer ocasiones, y en la segunda sí que nos ha costado un poco más, nos ha costado más el último pase, llegar con un poco más de claridad, pero también es verdad que ellos no han llegado con peligro, han tenido mucho balón en su campo quizás, jugando mucho con su portero, pero en nuestro campo y en nuestra área, sobre todo, prácticamente no han tenido ocasiones. En esta temporada hemos visto ya algunas declaraciones, como Piqué diciendo, es lo que hay, lo que comandé que competí en esta Champions League, pero para ganarla todavía le queda al Barça. ¿Tú crees que esto es más pesimismo o más realismo? Bueno, es la opinión de cada persona, cada persona tiene su opinión. La mía es que tenemos que luchar hasta el final, y lo importante es la manera en la que lo hacemos, y tenemos que mejorar muchísimo. Sabemos que la situación del club es una situación difícil y atípica, pero yo no me conformo con no luchar por ganar. Estamos en una posición un poco complicada dentro del grupo, porque no empezamos bien los dos primeros partidos, pero tenemos que seguir, tenemos que crear una solidez defensiva, aprovechar las ocasiones, y al final lo que importa es el bloque y el equipo, y trabajar, tener un plan, y todo eso importa mucho más que la situación del club, y es lo que tenemos que hacer.